Este es el voluminoso expediente de autoaclaratorio del Tribunal Constitucional que ya se encuentra en el Poder Judicial de ICA. El documento deberá ser evaluado por el titular del primer juzgado de investigación preparatoria de la Corte de ICA. La expectativa está latente, pues el propio abogado de Fujimori, Elio Riera, llegó a esta sede judicial donde además lo esperaban los simpatizantes y detractores del expresidente. Advertiendo también ya pronunciamientos realizados por los propios magistrados del Tribunal Constitucional e incluso ex magistrados de elevada trayectoria, confiamos que el día de mañana, según nos han indicado, se resuelva este pedido. Entonces nosotros como defensa tendremos que continuar con esto y acudiremos el día de mañana en horas de la tarde para poder dar viabilidad. Riera también se refirió a la solicitud que la Corte Interamericana de Derechos Humanos le realizó al Perú para remitir un informe urgente sobre el cumplimiento de la resolución del 7 de abril del 2022 que ordenó al Estado peruano a no liberar a Alberto Fujimori. Quiero dejar en claro que a la Corte Interamericana no le corresponde, no le corresponde dirimir o decidir sobre la libertad de una persona. Eso es un grave error. El señor expresidente ha logrado acceder al indulto por un procedimiento regular, avalado y sustentado en una gracia presidencial. Mientras tanto, en los exteriores había una disputa aparte, pues manifestantes a favor de la liberación y otros en contra se dieron cita en los exteriores de la Corte. Cada uno exponía su punto de vista en torno a este tema que desató la polémica. Lo que tenemos es la esperanza de que suelten y le den libertad a nuestro presidente. Que se respete, respeto, guarda respeto, pero él ya no puede estar ni un minuto más en la cárcel. ¿Qué dice la gente? ¡El pueblo lo quiere! Situación similar se registró en los exteriores de la Diroes, donde se encuentra el penal de Barbadillo, lugar donde está recluido Alberto Fujimori. Carteles en mano esperaban que su líder aparezca tras el inmenso portón. Pero veremos si estas expectativas se cumplen o no.